Y hola gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo la segunda parte de Luzer Life Pero, antes de empezar con el resumen, les quiero decir un dato muy importante ¿Sabías que? En términos de reproducción de Pokémon, humanos masculinos y femeninos, Vaporeon es el Pokémon más compati... ¿Quién escribió esto? Pero por favor, comparto Disculpen gente, guión equivocado El verdadero dato importante es que solamente el 31% de las personas que ven mis videos están suscritas Así que si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirse que es gratis Y también activar las notificaciones, que últimamente ando subiendo videos de forma muy activa También, muchas gracias a los miembros del canal, los cuales están apareciendo ahorita en pantalla Y también un agradecimiento enorme a Cristo, Cristo, no, no, Cris, eh, Cris X, no sé cómo pronunciar tu nombre Pero un agradecimiento por ser miembro nivel 50, gracias por el apoyo Por cierto gente, si quieren enterarse de las cosas que pasan en mi vida, que no sé por qué te interesaría eso Pero bueno, y cada cuando subo video, ya que YouTube a veces no avisa, va a seguirme en Instagram, que mi Instagram está ahí en la descripción También, si me sigues, tendrás una aparición al final del video, no sé, yo lo dejo ahí, tú piénsalo Dicho esto, vamos con el resumen Empezamos este capítulo viendo el alma de Jingwo, la cual dice No está mal, Ancheol, finalmente estás en el camino correcto El primer incidente de cuatro que arruinaron mi vida involucra a Seulji No hay manera de que tú hayas ayudado a Seulji sabiendo eso, ¿verdad? Tú realmente no recuerdas nada de lo que pasó El tipo que estaba molestando a Seulji dijo, listo, ya lo liberé, ¿y ahora qué? Seulji le dijo a Ancheol disfrazado, estoy tan conmovido, héroe Kun Pero Ancheol en su mente decía, yo, yo por qué lo salvé, realmente hice eso, realmente acabo de ayudar a este idiota Seulji solamente seguía diciendo, héroe Kun, si, si está bien, ¿podrías decirme tu nombre? Pero Seulji fue interrumpido por el tipo que le estaba molestando, el cual dijo Ey, tú, maldito perdedor, no tientes tu suerte Ancheol dijo, este idiota, su golpe, es demasiado lento Ancheol esquivó el golpe, y el tipo al ver esto dijo en su mente, ¿lo esquivó? Este, este idiota Pero la pelea fue interrumpida por el Ancheol del pasado, el cual dijo, que es todo, está alboroto La pelea luego de esto se detuvo Ahora pasamos a otra escena, donde vemos a Seulji, el cual dice, en cualquier caso, gracias por ayudarme Ancheol disfrazado dijo, está bien, de todos modos, ¿cuánto tiempo has estado viniendo aquí? Seulji le respondió, un poco más de un mes Ancheol en su mente dijo, eso, eso es raro, ¿por qué no lo recuerdo? De manera de que no lo recuerde, de que iba al mismo gimnasio que yo Ancheol le dijo a Seulji, dijiste que viniste aquí para vengarte de Yang Ancheol Pero parece que no te reconoce Ancheol, mientras estaba sentado, preguntó, ¿quién es el de la máscara? Todos los que estaban alrededor de él le respondieron, solo un perdedor Seulji le respondió al Ancheol del presente, y le dijo, jaja, es normal A diferencia de los grupos atleta y de trabajo, los del grupo de dieta se parecen más a mí Pero lo más importante ahora es, ¿qué tal Pinkman como nombre de héroe? El Ancheol del presente le respondió, deberíamos trabajarlo Ancheol dijo en su mente, no vayas a darme un apodo así de idiota Seulji incluso tomó lecciones de MMA para vengarse de mí Yo estaba tan equivocado, solo me gustaba meterme con los demás, con los inocentes Justo cuando dijo esto, vio al Ancheol del pasado, el cual le decía a un chico Recibe algunas bofetadas El chico sonriendo le dijo, oh wow, una bofetada de Ancheol La bofetada de hoy es sin razón, pero es agradable sin embargo Todos los chicos dijeron, wow, Ancheol es genial, sí, eres mi modelo a seguir, Ancheol El Ancheol del presente estaba fingiendo que entrenaba, mientras en su mente decía, yo, yo no veo nada Solo necesito monitorear mi pasado Pero de la nada, alguien le tocó la espalda y le dijo, hey, perdón Tú, tú debes ser nuevo, ¿no? Señor de la máscara Ancheol al darse la vuelta se sonrojó y dijo en su mente, es cierto Nona también venía aquí, las Shalala Nonas, el grupo de trabajo Ahí estaba mi crush, Chae Yu Jin Yu Jin se acercó al Ancheol del presente y le dijo, si los chicos sumamos contigo, solo dímelo Nona les dará una buena reprimenda El Ancheol del pasado estaba mirando furioso esta escena, mientras decía, esto me está enojando El Ancheol del presente estaba saltando la cuerda, pero fue interrumpido porque alguien vino por la espalda Y le dijo, jaja, hey, siento lo de antes, ¿puedes sostener el NIT por mí? Necesito practicar mi patada baja, pero no hay nadie disponible Ancheol se sorprendió un poco y dijo en su mente, ¿quiere que sea su compañero de práctica? ¿Qué está planeando? Bueno, si es solo una patada baja De la nada, el chico le dio una patada alta en vez de una patada baja al Ancheol del presente El chico le dijo a su otro amigo, ¿lo ves? Es un maldito estúpido Pero en verdad, Ancheol había bloqueado el ataque El tipo dijo, maldito, ¿cómo lo bloqueaste? ¿Tú realmente sabes luchar? Ancheol le respondió, ¿la patada baja no va hacia arriba siempre? El tipo le dijo, ¿no conoces las patadas altas y bajas? Pero en su mente en realidad pensaba, ja, en verdad no sabes lo que es una patada baja Yo me había asustado por un segundo De la nada, un tipo llegó por la espalda y le dijo Entonces, creo que tendríamos que enseñarte Mira, esta es una patada baja sin ninguna razón Ancheol, mientras estaba en el suelo, en su mente decía Joder, malditos bastardos Si no fuera por la historia, acabaría con ustedes, maldición Yu Jin llegó a la escena y dijo ¿Le estáis intimidando ahora mismo? Los chicos dijeron, no, no lo hacemos, le enseñamos la patada baja Ella dijo, ah, sí, claro, ¿y yo qué te creo? Yu Jin se acercó al Ancheol del presente y le dijo Hey, ¿estás bien? Creo que está hinchado, debería ir a buscar un parche Deberían haber ido con cuidado con un principiante El Ancheol del presente dijo en su mente Vaya, esto, aunque duele un poco, se siente muy bien Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de la nona La cual gritó por un ruido El Ancheol del presente dijo ¿Qué? ¿De dónde vino ese ruido? ¿Mi yo del pasado? Yu Jin al ver que era Ancheol dijo Oh, mira, él es Ancheol Está entrenando para ser un amateur El Ancheol del presente dijo en su mente Ja, 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 ¿eres un retrasado? ¿Por qué me estás mirando de esa forma? Dime, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto? Pero rápidamente cayó en cuenta y dijo Espera un segundo Yo soy King King Jin Jin Wo ahora mismo ¿Por qué non estás siendo amable conmigo? ¿Ella prefería este tipo de chicos? ¿Es por eso que no funcionó para mí? Pero rápidamente Ancheol vio a Yu Jin siendo amable con Seiji Y dijo en su mente Nah, ella solamente es amable con todo el mundo Seiji luego de recibir la ayuda de Yu Jin dijo Mira, yo decidí que nunca quería casarme Pero parece que se ha cambiado por tu culpa Tanto el Ancheol del presente como el Ancheol del pasado Dijeron en su mente ¿Qué es lo que está diciendo este imbécil? Este jodido gordo Conoce tu maldito lugar Yu Jin le pidió ayuda al Ancheol del presente Y él dijo Claro, te voy a ayudar Ella le respondió Wow, eres un chico muy dulce El Ancheol del pasado estaba observando esto Y llamó a uno de sus subordinados Y le dijo Ven aquí El subordinado le respondió Ja, ja, dime ¿En qué puedo ayudar de Ancheol? Ancheol de la nada le golpeó en el plexo solar Y le dijo Pásalo El subordinado mientras se iba decía Está bien, lo pasaré Oye, mira el techo El Ancheol del presente dijo ¿El techo? El chico luego de darle el golpe dijo Definitivamente te lo he pasado, ¿vale? Ahora, pásaselo a ese cerdo de allá La próxima Piensa dos veces antes de molestar a Ancheol Ok ¿Tienes algún problema? Ancheol del presente en su mente decía Joder Si no fuera por la historia Si no fuera por la maldita historia Yo Pero su pensamiento fue interrumpido Por el Ancheol del pasado El cual le dijo Ey Si tienes un problema Solo tienes que venir y subir ¿A qué escuela vas que te comportas así? No parece que seas de mi escuela Si fueras de mi escuela No hay manera de que no me conozcas El Ancheol del presente observó esto Y dijo No puede ser No me reconoce Estoy usando una máscara Jan Ancheol no puede reconocerme Eso significa El Ancheol del presente le dijo al Ancheol del pasado Ponte el casco Si no lo haces Luego vas a estar llorando como nenita El dueño del gimnasio rápidamente gritó Y dijo ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Pones en el ring a alguien que se acaba de incorporar hoy? Baja inmediatamente Bastardo Ancheol del pasado le respondió ¿Cuál es el problema? Yo solo le estoy enseñando por ti El dueño del gimnasio en su mente dijo Jan Ancheol Maldito delincuente Solo eras un matón callejero Pero vi tu potencial y te traje aquí Vas por ahí como si fueras el dueño del lugar La pelea empezó Y el Ancheol del pasado dijo en su mente Debo terminar esto rápidamente Antes de que el dueño venga aquí Y las cosas se pongan molestas Bueno Con ese peso Un golpe Y tus luces se apagarán Pero el Ancheol del presente Esquivó el golpe Nadie de los que estaba en las salas Lo podía creer Era como si estuviera leyendo Los movimientos de su contrincante El Ancheol del presente dijo en su mente Es obvio Porque yo Soy tú Todos tus hábitos Buenos y malos Lo puedo ver todo El Ancheol del presente Le dio unas palmaditas en la espalda Al Ancheol del pasado Y le dijo Vamos Enseñame lo que querías enseñarme El Ancheol del pasado dijo Maldito bastardo Y lo intentó golpear Pero el Ancheol del presente Lo había esquivado De la nada El Ancheol del presente Intentó tirar al suelo Al Ancheol del pasado Yu Jin y Seul Ji Se sorprendieron Pero se sorprendieron Porque No funcionó El Ancheol del pasado dijo Maldito retardado No tenías otras opciones Y trataste de taclearme ¿No sabes la diferencia De nuestra fuerza? Ancheol del presente dijo Por supuesto que lo sabía Sabía Que esto pasaría El Ancheol del pasado dijo ¿Qué? ¿Qué es esto? Suelta mi idiota El Ancheol del presente Le habló a su yo del pasado Y le dijo Mira Ahora eres un espantapájaros Incluso si eres fuerte No serás capaz de detener esto Ya que controla el centro de gravedad Y te hace girar El Ancheol del pasado en su mente decía ¿Qué es esto? No puedo hacer ninguna fuerza Nona Nona me está mirando Ella Ella está mirando Este maldito perdedor El Ancheol del pasado enojado dijo No se rían Malditos bastardos Todos los malditos que se rieron Yo Yo los vi a todos Y en su mente enojado dijo No puedo hacer nada ahora mismo Tú Tú estás muerto en el momento En el que me sueltes De la nada El Ancheol del presente Soltó a su yo del pasado Y le dijo Ey Estoy aburrido Ven a por mí Te ayudaré A ponerte en orden El Ancheol del pasado Lo miró furioso Y dijo Este c***o me dejó ir a propósito Te mataré Definitivamente te mataré Sin importar el que Te mataré Haré Todo lo que esté en mi poder Para matarte El Ancheol del pasado Tacleó al Ancheol del presente Todos en el gimnasio decían Wow Ancheol en el suelo Esa tacleada fue increíble Tiene la montura Se acabó Es obvio que ese sujeto No puede moverse Ni un centímetro El dueño del gimnasio dijo Está en desventaja El tipo que estaba al lado Le dijo Has dicho que ese sujeto Está en desventaja No solo está en desventaja El show ya se terminó Pero el dueño del gimnasio Le respondió No Estoy diciendo Que Ancheol está en desventaja Mira las piernas De ese otro sujeto Se abraza con la cintura Con fuerza Y tira de ella Hacia él Tal como está ahora Si Ancheol se relaja Terminará con una sumisión Si Ancheol intenta golpear Perderá la postura Y caerá Una vez que esté en el suelo El otro sujeto Cambiará a otro movimiento El Ancheol del pasado En su mente dijo Este imbécil Solo para humillarme Se fue al suelo a propósito Me siento Me siento como la comida De una araña El Ancheol del presente Le dijo Ríndete No puedes ganar Y el Ancheol del pasado En su mente dijo Rendirme ¿Rendirme? Dijiste Nona está observando Y está mirando Ahora mismo Ancheol se levantó El Ancheol del suelo Y dijo en su mente Que ese joder del Jiu Jitsu Soy más fuerte De todos modos El Ancheol del presente Dijo Wow Eres Eres demasiado fuerte Pero Deberías usar ese poder Sabiamente El dueño del gimnasio Vio esto Y dijo en su mente Tú ¿De dónde has salido? Ancheol es débil En el suelo Pero Tu técnica Tu técnica es tan buena Como la de un atleta Profesional El Ancheol del presente Le dijo a su yo del pasado ¿Crees que puedes ganar? ¿Con solo la fuerza? Eres un chico Muy adorable Yujin Luego de ver esto Dijo Se están llevando bien Parece que por fin Se han acercado El Ancheol del presente Sigió burlándose El Ancheol del pasado Diciendo Hey Ahora eres un ranacuajo Mira Ahora eres una rana El Ancheol del pasado En su mente dijo Este maldito Está haciendo todo esto A propósito Él escoge estas poses Y a propósito Juega conmigo El Ancheol del presente Dijo Oh Es verdad Tengo algo Que devolverte Guillotinas Sin razón Vamos Ríndete ¿No vas a rendirte? ¿De qué estoy hablando? Si eres tú Estoy seguro De que no te rendirías Incluso si eso te cuesta la vida Todos en el gimnasio Dijeron ¿Qué? ¿Ancheol perdió? ¿Estás hablando en serio? El Ancheol del presente En su mente dijo Lo siento El Ancheol del pasado No planeaba llevarlo tan lejos No pude Suprimir mi fuerza Ya que ahora mismo tengo un cuerpo Que es demasiado débil Gané con tu única debilidad La sumisión Pero mi Ancheol del pasado También es súper fuerte Así que la próxima vez No podré ganar así de fácil Perdió frente a Eugene Estoy seguro De que lo odias Más que a morir ¿Verdad? Incluso Me siento un poco mal Ahora volvemos a la academia Donde vemos al Ancheol del presente El cual está siendo asfixiado Por el Ancheol del pasado Mientras él decía Es idiota Él me lo hizo de esta forma El Ancheol del presente dijo en su mente Pensar que yo sentí pena por ti J*** Este idiota se ha vuelto aún más brutal que antes Simpsom llegó al aula Y dijo Wow, wow Ancheol amigo ¿Qué es lo que pasa? A este paso ¿No lo vas a matar a Jingwo? ¿Qué pasó en el gimnasio? Ancheol le dijo a Simpsom No me hables maldito bastardo Simpsom fue en el suelo Aguantándose el dolor Dijo Está bien Sin razón Mi plexo solar Ahora está aplastado Creo que mi plexo solar Está destrozado hermano Todos en el aula dijeron Ancheol Cálmate En serio ¿Qué demonios te pasó? Ancheol se acercó a Seouji Y le dijo Ey Seouji le respondió ¿Qué? ¿Yo? ¿Watashi? Ancheol le observó Y le dijo Levántate El alma de Jingwo Observando esto dijo Ha empezado El primer incidente Que arruinó completamente Mi vida Les mando un saludazo A todas las personas Que me siguieron en Instagram Las cuales están apareciendo Ahorita en pantalla De verdad Muchas muchas gracias Por seguirme Y bueno Eso gente Gracias por el apoyo Si quieren aparecer En el siguiente video De esta forma Vayan a seguirme en Instagram Lo encuentran abajo En la descripción El siguiente Hebrew Pues bien Al primero ¡Gracias!